saluditos saluditos buenas tardes como están todos bienvenidos todos a este live espero que se encuentren bien feliz dominguito para todos buenos días buenas tardes buenas noches depende de qué hora nos van a ver y depende de dónde nos vayan a ver mi gente como están como están bienvenidos vámonos recio ya me notificó acá a mí sí me notifica que estoy en vivo me cuenta personal y mucha gente no me notifica este face está raro a ver es un face raro hola carlita buenas tardes chulada cómo estás cómo andas cómo andas cómo andas cómo andas a todos los vales 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 esperando el sol aquí no voy a poner más güerito lo que yo estoy bienvenidos todos hola jalisco saluditos a jales corta espera que se conecte me raza vamos a esperar que se conecten todos dice hernández hola hola qué tal hola hola corazón cómo estás regálame un minuto de tu tiempo luz maría ha tirado odición a freddy hola luz maría yo soy freddy recogido o juntado dice que los maría tirado a poco se ha pedido así tirado compa marcos una vez escuchado a ver a ver a ver gloria gloria y vidalia dice hola hola saluditos compa marcelino aquí ando ya presente el viejón salud viejón aquí andamos saludando saludando a mí si me llega la notificación sí que se le llega compa marcos a poco y mientras le llega yo voy a llegar por un parecito aquí no vamos vamos a un reacción y va a estar cerrado domingo saludo viejón dice es drás velázquez para que se conecte más aquí vamos a platicar con ustedes que le vamos a enseñar es una captura y del momento que me hicieron de ayer del del like que hice en tiktok no estoy contento mi gente se conectaron bueno la gente que vio y la gente que se conectó cuando estaban casi cuatro mil en mi vivo de mi tiktok porque muchos pues se meten solamente un ratito y se salen verdad pero se llegó el momento casi al final de que terminamos de tocar casi cuatro mil gente se unieron a mi live y estaban apoyando machín más de doscientos mil likes no 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 ando contento ando contento gracias a ustedes que me apoyan ahí con los likes con los corazones que le dan hola diana a dame cómo andas aquí bien desvelado yo vale ya ves que me dormí como las cinco o seis de la mañana ya estaba yo dormiéndome aquí es plática y plática y en el en vivo del tiktok pero no teresa farías cómo andamos teresa farías cómo ves diana esta fue una desveladona no nunca me ha desvelado tanto ahí y otra diana diana mns cómo andamos diana chulada a los judas patapelo de baltazar hernández cómo andamos viejón uduvina y duvina dice saludos freddy disfruta tu domingo saludos amigas y ya venimos hace ratito venimos de allá de hace ratito fuimos a comer unas como se llaman unas gorditas o del copo barcos y luego fuimos al mall también si estuvo bueno y si diana a dame si me salí cuando me salí que ya van a ser las seis de la mañana dos sí y había mil gentes conectados ahí escuchando el chisme el tiktok ya van para la casa de jose tienen fiesta dice arón gutiérrez a poco tiene fiesta no nos invitó pues va a tocar y no nos invitaron y tampoco dijeron que no fuéramos que les parece vamos de una vez para decirle que te está pareciendo como andamos tocando la la cumbia de la pizza a mucha gente le está molestando que porque estamos tocando la cumbia de la pizza y que me estoy burlando hasta me comentaron varias personas nomás que nomás capturé una pero ahí tengo el ahí tengo el vídeo del tiktok que me hicieron un tiktokazo hicieron un tiktokazo y pues gracias a la persona que me anda haciendo tiktok ahí de cuando estoy en vivo yo cuando estoy en vivo agarran de ahí los agarran los vídeos y pues hacen hacen tiktok con mis vídeos y en lugar de enojarme antes se los agradezco me lo mandaron tempranito dice el pariente pariente mira ya no estamos haciendo virales entonces está machín de se va para arriba viejón para que les para que les dé más coraje a las borregas jajaja don marcelino gracias viejón y por la cien estrellas este viejón no va a ser la cura y siempre siempre me apoyando el viejón aquí vamos a abrir la puerta vamos a ver porque vamos a poner la basecita es que la tiene cerrada con tres candados para platicar más más a gusto dice que hacen más famoso corazón y te das a conocer dice carla castillo pero pero la gente se lo otro se está chubilada de a mí era nomás amigo que agusticidad que agusticidad como ven jajaja que conclimita de paro de tener un poquito para bien para la base bien relajado el gatito vale déjalo saludos mientras viene el compa marco saluda me cae muy bien dice gloria gloria y vidalia sama samoya salud amiga de qué parte del mundo nos saluda negro de flor saludos 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 freddy tú puedes adelante no rajes tú para arriba saludos a marcos también dice diana negrete gracias diana saludos amiga marcos leyendo los comentarios dice barrita torres hay que leer los comentarios mientras el compa freddy y el compa freddy va a sacar a la lámbara es que es que pues uno está prieto oscuro vale pues ocupamos lucecita nosotros así merito vale el gatito de tu hermano josé no este es el juguete de los judas patas peludas primero lina saludos mi gente como freddy está preguntando qué opinan qué opinan ustedes sobre que él toca la canción de la pizza no pues yo creo que pues no tiene por qué enojarse la gente la pide le gusta no es que nos estamos burlando ay 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 si ya me estoy mirando mal güerito ver dominguez saludos amiga ver saluditos a la amiga ver dominguez saludos amiga la horita avilé ya ya llegó la horita hoy no tenés bloqueada tú freddy a la horita no está bloqueada más de que a la horita pudo cotodeo amiga no ya ya me apoya la horita ahora sí ya hasta me hizo un tiktok ya me hizo un tiktok y ahora sí ya ya somos ya somos camaradas ahora sí saludos de san martín hidalgo jalisco patrín salud para toda la gente de san martín les recomiendo que vayan al menudo a la menudería rosy se está muy buena ahí vale sabes que si te voy a robar un agua y ahorita voy a ir a la casa de una carrita porque tengo que hacer un mandadillo no que pacho que vaya uy y si reto el chuma 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 te reto chuma vamos a ver quién baila mejor chuma les estoy hable y hable y no me pela mejor me voy dice compa félix martínez no te vayas vale dice la canción pero no no te vayas no me dejes sin tu amor jose franqui de salud borrito ese loco soy yo ese mero soy yo compa jose franqui dile que se toque la de se les peló baltazar hace esta buena estando moliendo caña en su ranchito querido mirna moreno saludos amiga saludos compa willy le mando un saludote viejón de que parte del mundo lo saluda negrete flor saludos compa freddy anda peleándose ya con las aguas déjame que estas arreglas no freddy el freddy casi anda peleando con las aguas saludo maría molina saludo a la gente de new york city dice es como cantar la canción cualquiera de artista no tiene por qué molestarlo al contrario de hacer que la cante exactamente ver dominguez muy buen comentario de ver dominguez compa freddy dice que la cumbia de la pizza es como cualquier otra canción pues si la gente le gusta bailarla pues le va a bailar no es que le esta haciendo uno a la burla mande pero el no se enoja el no se enoja pero la gente si se enoja vale se están bajando, se están bajando ahí y se están burlando no 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 mi gente no sean así saludos de orlando florida corazón gloria saludos amiga ahí viene compa freddy patas peludas bueno la voy a curar con esto júratela donde vas no 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 este lleva a mi casa vas de tu casa? si en un lugar de casa por pues si lo que los patitas ahí de los de la cumbia de la pizza de la carajeta tabraba dale si 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 no y aquí tengo a ver me veo muy moreno aquí vamos a ponerle un filtrazo ahí esta ahí esta verdad es que esto es como cafecito es como un cafecito y se ve el mundo más moreno que cuando esta uno allá la luz afuera a ver como ven mi gente eso le tome esta captura nos hicieron un tiktok a ver aquí tengo hasta el tiktok a ver quien saco el tiktok un tiktok aquí esta vamos a hacer un tiktok vamos a hacer un tiktok a ver tu vienes allá oh ya esta pues deja salud a la gente a ver a ver pues a ver miren mi gente el tiktokazo que nos hicieron ayer se los muestro aquí para los que no lo han visto a ver dale empiezo dale empiezo ay hasta me sentiría pachinga ay ¡Venga, venga! ¡Lleva la mesa! ¡Con esta cumbia vamos a bailar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lleva la mesa! 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 ¡Con esta cumbia vamos a bailar! ¡Lleva, venga! Como ven mi gente Por ese video Por ese video nos están criticando Bueno Bueno a mi Pues A ver A mi me están criticando mi gente Que me estoy burlando Porque ya ven que estoy tocando Y ando echando un relajo Y me ven a gusto ahí Disfrutando de lo que estamos haciendo Tocan bien perrón pero canta feo Ese vale Muy a ese estilo Mejor que cante tocayo Dice DJ Emanuel Emanuel lo que pasa que Fíjate que a mi si me gusta como canta el señor Lo que pasa que hay de gustos a gustos Hay unos que cantan bien feo Y andan de famosos No me digas que Peso Pluma canta bonito No te pases Bella Claro que esa bella A poco esos cantan bonito No Pues hay de gustos a gustos A la gente le gusta y se respeta Así como se respetan los famosos Pues no porque sean famosos Vas a decir que canta bonito Cantan feo Y si no te gusta como canta el señor Pues estás en tu Derecho de decirlo Muchos que Muchos este que Que andan en la cantada Algunos cantan bien feo Le puse más luz Algunos cantan bien feo Y son famosísimos Ja 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 Eso si tiene razón Son diferentes estilos Así mero Mejor pícale a los corazones Hasta que te salgan Pícale mejor Hasta que te salgan Pólla Deje y pongo el cargador Porque se me va a apagar esto Y para seguir platicando con ustedes Yo te voy a enseñar Los comentarios ahí de la gente Deje el cargador Deje un bolso de mi cargador Pero me voy a llevar el celular Porque no se queda aquí solo Aguanten Te voy a enseñar ahí los comentarios Ando bien desvelado Mi gente Me dormí como a las 6 de la mañana Estaba buenísimo El chisme El tiktok Me metí Dije voy a entrar un ratito Antes de dormir Y cuando llegué a tocar Y que se mete ahí Paola Mi en vivo No, no, no Y luego un compa De Guatemala Se metieron Bueno como 2, 3 De Guatemala Y la pura cura Mi gente Me dormí como a las 5 O 6 de la mañana Nunca me había desvelado Tanto por estar en vivo En tiktok Y que me tomo Como unas 5 o 6 Balda En lo que estamos platicando Si Carla Pues esa es mi cuenta Es mi cuenta Es mi cuenta La única cuenta personal Que tengo Esta es mi única cuenta personal Que tengo Fíjense Para que no se confundan Es la única No tengo otra Ahí si les apareció otra Es que no soy yo Esa es la única cuenta personal Que tengo yo Si les sale otra Es que es falsa Esta es la única cuenta personal Que tengo yo Sale A ver A ver A ver A ver Dejen enseñe En los comentarios Mi gente Dejen me meto Allí el tiktok A ver Dejen enseñe En los comentarios De la raza Que se enojaron Porque estamos tocando La cumbia De la pizza Algunos pues Ahí les parece mal Antes 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 está mejor Que la toquemos A mi carnal Le conviene Pues se la compuso Se le hace Por si se La tiene viral Pues Es mejor Ahora que grabemos Ya la grabamos La historia Ahora que la saquemos Si la tocan Otros grupos Para nosotros Mejor ¿Verdad? Perdón Para nosotros Mejor Mi gente Como ahorita Nos topamos En el mall De hecho Les tengo un video Ahorita se los voy a subir Después del en vivo Aquí en mi página Nos topamos Al muchacho De un grupo Que se llama Comando Unico Tocan una canción Que a mi papá La grabó Así como Veinte Veinticinco años Mi papá Se llama El grupo Se llama Comando Unico Y este La canción Es Déjenle pongo El wifi Porque como que Me está fallando esto Avántenme un poquito Un segundo Ahí está Esa canción La grabó A mi papá Así como Veinticinco años Tú Tos Hasta la cumbia Del taco Tú tocas La cumbia Del taco Hombre Es música Y si la piden Hasta Las del topoyillo Se tocan Dice Manuel Así mero es Tú sabes Que Mientras la pie La gente Que complacer A la gente No más que Don aquel Y el tocayo No se la saben La cumbia del taco Pero si nos la pidieron Ayer Si nos pidieron La cumbia del taco Y Y así estaba tocando Fíjense En como traigo el dedo Así Estaba tocando Le estaba dejando Caer con todo Ayer Ando bien contento O sea Me conectaron Casi cuatro mil En tiktok Estaban apoyando Machín Más de doscientos mil Likes No 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 Hasta le tomé Captura y tengo En ese celular Eso es mejor Que tú toques El tema de tu hermano Dice Norma Vizcarra Pues a él le conviene Mejor De hecho un día Yo le dije Un día antes Cuando hablábamos Que llegamos a conversar Este Le dije un día Que si no había problema Se tocaba en la bicicleta Dijo que no Pero pues acá Los muchachos Nunca Nunca se la aprendieron Que esta la estuvo La desvelada Y dice Lindo Marcial No pues nomás Mírame Mírame como ando Vale Bien desvelado Y antes de plática Me tomé como seis Silpita Morales Dice hola Como están Muy bien Gracias a Dios No ando crudo Pero ando más desvelado Lo que mejor Ustedes saben Que lo que fue Es las veladas Y pues estas Las balas Son como pura agüita Me tomé como unas cinco O seis Y ahorita saqué Una del refri Porque no tenía Aguas frías Le acabo de dar Una a compo mal Pues no están frías Metí unas aguas También Saludos a Mexicali A Carmelita Dice Rosalinda Aguñiga Saluditos Déjenme voy a enseñarles Los Ya hasta les contesté Y les di las gracias A la gente del TikTok Acaban de comentar Hasta ahorita voy Enterándome de todo Lo que pasó Entre ustedes Y que bueno Que decidiste Independizarte La mayoría de gente Me está apoyando A mí En ese TikTok Que me hicieron Pero ustedes saben Que Que hay gente Y fue a apoyarnos A Laurita Viles Y Elisabel Montaño Están apoyando A niquiera Pero ahorita aquí Nomás veo a Laurita Viles No veo a Elisa No anda por ahí Elisabel Montaño A ver etiquétenla Etiquétenla Elisa No sé si está en el grupo Que tienen ahí De Messenger A ver A ver A ver Fíjense Voy a mostrarle los comentarios Vámonos Recio Vámonos Recio Mi gente En los comentarios Perdón Ya tienen 350 comentarios 5100 likes Ahí en la mañana Que me mandaron El video Pues yo leí Las gracias Muchas gracias A la persona Que hizo El TikTok ese De mi en vivo De anoche Y abajo también A todos Por su apoyo También Ahí están los comentarios Se lo comentaron Antes de 30 minutos Ahí están Fíjense Chequen los comentarios La gente Ahí está La Laurita Viles Elisabel En montaño ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un chingo De comentario ¿Sabes? Ese comentario No lo había visto Ese Freddy Tiene buena energía Está limpia Su Ahora Dice Tiene más gracia Que el otro Pero Esos me están apoyando A mí Ese señor También nos apoyó Un ridículo Más Igual que Que no saben De talento Ustedes saben Siempre va a haber Gente de todo tipo Pero por aquí Está una persona Nos va a demandar Famosísimo Se escuche Con más ritmo Tocando las dos Rolas de su canal Para que se En Chile Se freya Y se la sabe No No tiene Por qué enojarse Antes En lugar de enojarse Tiene que darle gusto Porque estamos Tocando sus rolas A que grupo No le va a gustar Que otros Toquen sus rolas A todos Nada más que la gente Lo toma Luego lo toma mal Gracias a ella A la persona Que me dio 100 estrellas Muchas gracias Elisa está compartiendo Está un poco ocupada Hoy Dice Oh saluditos Para Elisa Bale Montaño Que me apoya mucho Ahí están los comentarios Chequen No recuerdo Donde había escuchado Esa rola Ya pero se escucha mejor Con este ritmo Dicen Les gustó Siendo mucho mejor La gente está apoyando Y mientras la gente Apoya Nosotros vamos a Seguirla tocando Y mientras la gente Nos la pida Mientras la gente Nos la pida Vamos a Ahí Todos los que me quieran Apoyar de aquí En Face Cuando vayan A apoyarme En TikTok En los comentarios Díganle a la gente Porque mucha gente No sabe que tengo Esta página Donde estoy transmitiendo Ahorita Coméntenle ahí Porfas Los que vayan A apoyarme De aquí En Face Allá Coméntenle Los que gusten Seguir al Freddy En Face Está como Freddy Torres El Judas Vamos a apoyarlo En su página En Face También Los que puedan Y gusten Verdad Se los agradecería Mucho Si les comentan Allí En TikTok En los comentarios Ya sea En mi cuenta De TikTok En mis videos O aquí en estos videos Que sube otra gente Que apoya Como esta persona Que hizo el TikTok Este De comentarle A la demás gente Que no se han enterado Que no se han enterado De que De que pues Tengo esta página nueva Donde estoy transmitiendo Muchos no saben Que Dios te bendiga Freddy Dice Tu hermano Vamos a ver Que te va bien A ver Que pasó Freddy Nomás se la cura Vamos a El Tato Cayo Ando ahí comentando Óyelo No he visto los demás Esta dice Tenía más de 2000 K anoche Muchas felicidades No pues Se salió A lo mejor No alcanzó a ver Cuando teníamos Casi 4000 La canción No era la mala Dicen aquí No hay sabe Para quien trabaja Ni Judas Se atrevió a tanto Dicen como aquí Esta Estas personas Lo toman a mal A lo mejor Que nos estamos burlando Pero como les digo No es burla No es burla Este La gente la pide En cuanto llegamos Nos pidieron La cumbia De las burras También La tocamos El contrato Nos pidieron La gordita Pero bien bonita Que la vamos a grabar Próximamente También Pero ya la historia De las burras Ya se grabó Ya pronto vamos a grabar El video Ahora si Ahora si Dale con todo Y porque lo esperen En todas las radios Primeramente Dios en Estados Unidos Y me dijo Y me dijo El parientón Que también En unos programas De televisión Pero no me dijo En cuáles Aquí anda la gente Dejen Aquí está un mal comentario Que dijo Que nos estamos burlando Dice este Yo la neta A mi carnal No le haría eso Aún así Me trate Como me trate Ustedes Que opinan De ese comentario Que opinan De ese comentario De esta persona Yo la neta A mi carnal No le haría eso Aún así Me trate Como me trate Que opinan Ustedes Que opinan Que los que me están viendo Ustedes ven Que al tocar La cumbia La pizza Ustedes ven Que es un mal Que estoy haciendo Yo digo Que no Como esta persona Prefiero ignorarlo Pero ahí Se están Burlando De su canal Usted cree Que eso Es burlarnos Eso no es Burlarnos Estamos Risa y risa Porque El que la canta Don Alfredo Está echando relajo Allá con la gente Y por lo que Está diciendo Pero no es Que nos estemos Burlando de él Ni de la Cumbia Ni nada Estamos tocándola Bien Sin burlarnos Es que cuando toca uno Están acostumbrados Muchos A ver Yo creo Músicos Que nomás Están parados Y no hacen ambiente O no Están sonriendo Están muy serios Y eso a mi no me gusta A mi no me gusta Ni ver a un grupo Ni con los que yo toque No me gusta verlos Que estén ahí Nomás Parados Nomás Ahí No Y nosotros Pues si nos gusta Echar relajo Cuando estamos tocando Eso no es burlarnos Es que nos gusta Estar de ambiente Nosotros No estamos burlando De nadie Fíjese Y mucha gente Dice Ah que se están burlando Eso no es burla Señores No es burla Eso no es burla La neta Acá está una señora También que dijo A ver Le tomé captura Ahí está el comentario Fíjese Ahí también Esa cuenta falsa De Tito Dice Algún día se va a arrepentir De burlarse Dicen pues Que me estoy burlando yo A ver Ustedes que opinan de eso Yo digo que Eso no es burla Como va a ser burla eso Eso es este Pues Nosotros estamos tocando Las rolas Porque Porque la gente Las pide Y pues tiene Buen ritmo La cumbia Pero eso no es burlarse Hola buenas tardes Paisano Dios te bendiga Siempre dice Marisol Valencia Muchas gracias Paisana Por siempre Apoyarme Dios me la bendiga Usted también Correcto Mi Freddy Dice Yule M.A. Gracias Yule M.A. Allá dan unas borregas Que no les está apareciendo Y le están dando menón A mi gente Petris Dice No al contrario Da gusto Que la toquen Para darle Al bailongo Así mérito es Don Alfredo Le echa su estilo Dice Sí Él echa su estilo Para echar relajo Freddy ¿Quién adivinó Lo que sacaste De las monedas? ¿Quién adivinó Lo que sacaste De las monedas? Oh Dolores Parece que sí Les comenté Ahí En los comentarios Hola Ale Mora Chulada ¿Cómo estás? Saluditos hasta Patzingán La vida es muy corta Llévense bien No más Dice Dani Rada Claro viejón Yo siempre he estado En mejor disposición Para Para hablarme Con mi hermano Pero él es el que Pues No me ha querido hablar Pero esto de tocar La rola Yo aunque me hablara Con él Yo la seguiría tocando Yo si trabajo A parte De él Yo la seguiría tocando ¿Por qué? Porque eso no es una burla Antes le beneficia a él Que otros grupos Toquen sus rolas Antes le beneficia Yo ahora que ya salga La historia de las burras Y que las sumamos A todas las plataformas A muchas radios Que las llevemos A muchas radios Que las toquen A muchas radios Yo voy a querer también Y me gustaría Que más grupos La tocaran Y por eso no voy a decir Si se están burlando De mí O este O del grupo No hay que tomarlo Por el lado bueno Mi gente Arturo Cisnero Dice salud Freddy Saluditos Viejón Dios me saluda Silvia Cruz Saluditos Aquí ando apoyando Son tarúmpidos La gente Dice Isabel Saquín Luego luego Pues lo toman a mal Claro que no Al contrario Le sirve A la cumbia Que salga Para que mucha gente La escuche Dice Sonia Campos Así mérito es Así mérito es Eso se sabe Esa gente que te tiras Porque está del otro lado Me equivoco Es Enorma Vizcarra Así mérito es Saludos Mi Freddy Guapo Dice Luis María Silva Aguirre Saluditos Muchas gracias Por apoyarme En que página Sacaron El meme Dice Yadmin Yadmin Rosas No es página Es una cuenta de tiktok No es en páginas Del face Lo del tiktok Yo les llamo cuentas De tiktok Yo no les llamo páginas Les llamo cuentas Es una cuenta Que se llama Está como Chisme Belicón Chisme Belicón Chisme Si más Chisme Belicón Ahí mérito está Este Yo a mí no me molesta Que nos hagan tiktok Antes Me están dando ganas Me están siguiendo Antes Me están dando ganas De seguirlo para atrás Y pues darle las gracias Ahí Dice Arturo Almenares Y siempre viene a decirme Cosas a mí A insultarme Pero vamos a leer Su comentario Dice Si te burlas De tu hermano Y estás igual Que tu hermano Ninguno Tiene talento Los Los son Payasos De las redes Dice Arturo Almenar Si no tengo talento Que vienes a verme Aquí Y eso no es Un burla De mi hermano Antes Le estamos dando A conocer Mala roda De lo que ya La conoce la gente Y pues la estamos tocando Porque la gente No se olvide de la rola Eso no es Burlarse de él O te da a ti Coraje Más bien que a él Él no me ha reclamado Nada Te da más coraje A ti Que la toquemos ¿Por qué? Porque sabes Que la tocamos Si la tocamos Pues más gente La conoce Y le estamos haciendo Un bien Por eso te da coraje Que le hagamos un bien Yo creo a mi hermano En tocar la rola Tú trata de insistir Para que estén bien Los dos hermanos Los unidos Tu mamá Se sentirá muy feliz Dice Norma Vizcarra Si así mérito es Así mérito es Pero pues ya Ya ven pues Saludos Freddy Me da gusto Que estés triunfando Dice Pekeli Muchas gracias Pekeli Nos vemos este sábado Este sábado Nos vemos mi gente Nuevamente les vuelvo A repetir Nos vemos este sábado En San José California En el En el Este ¿Cómo se llama? En la Save Event Center De San José California Este sabadito que viene Este sábado Y el mismo sábado este Nos vemos en Gilroy En el río Nilo De Gilroy No sé en qué lugar Vayamos a tocar primero Si en la Save Event Center Primero Y de ahí nos vayamos A tocar al último Allá en En el río Nilo De De Gilroy O no sé si en el río Nilo De Gilroy Empezamos primero Y para desocuparnos Y venirnos a cerrar A San José A la Save Event Center Así que los que vayan A ir a apoyarnos Que estén de San José Eh pues vayan sin temprano Vayan sin temprano Por si nos toca Tocar temprano Y los que están En Gilroy Los que van a ir Al río Nilo Apoyar Este vayan sin temprano También por si tocamos Temprano Allá es que no se sabe Donde vamos a tocar primero Pero pues vayan sin temprano Y pues para que costee Para que costee Lo que van a A pagar de la entrada ¿Verdad? Para que ven a los demás grupos Que van a tocar Allá también va a tocar A una banda La banda Aspericueta Algo así se llama Parece Tocan muy bien Que pase una bonita tarde Dice Mela Sandoval Igualmente usted ¿Por qué no fuiste A la fiesta de la Chepa? Dice Ver Chávez ¿A cuál fiesta? No les hagas caso A las personas negativas Dice Marisol Valencia Alma Cárdenas Dice hola Hola Alma Cárdenas Hola Judas Patas Peludas ¿Cómo anda el viejón? Dice Amado Guerra Al millón suqui viejón ¿Y usted cómo anda? El huyovido Distribuido mi Judas Dice Lucy López Gracias, gracias A todos los que están Distribuyendo Muchas gracias Los que me apoyan Aquí también Muchísimas gracias El público lo que pida No pasa nada Dice José Antonio José Antonio Vázquez López Así mérito de sucesis Sabe viejón Pero ya veo otra gente Pues se molestan Juan González Saludos viejón Saludos de Sacramento California Saludos viejón De Sacramento California Dicen que el cliente Lo que pida ¿Qué no? Dice Irina Marcial ¿Cómo que no? Así tiene que ser Se metió un animalito Te quebró en la puerta Por aquí anda A ver si puedo ir a verte Aguirre Está Minutos de Salinos California Amigo Dice Igualupe Chávez No vino a mi fiesta Que era la entrada gratis Igualupe Chávez No vino Pero ahí la esperamos pues En el río Nilo De Gilroy Chispita Morales Las 50 estrellas Hola Chispita Morales Tú serás una de las Que dieron estrellas ¿O qué? A ver Laura Gracias a Laura Por apoyar Carmen León Saludos a Carmen León Ya te dejé Hola 5 veces Si no me miras El mensaje Dice Norma Conde Lo que pasa Norma Conde Que a lo mejor Me lo estaban mandando Cuando les estaba poniendo El video del TikTok Y no estaba leyendo En ese momento Estaba viendo Este Que comentaban Nada más Y estaba este Pues preguntándoles Que opinaban Sobre el video ¿Verdad? Pero saludos Ahí discúlpeme A los que no saludo Luego No es que no quiera yo Pues hay mucha gente Muchos comentarios Y pues tengo que leer A todos ¿Verdad? Este Espero me comprendan Y si no me comprenden Pues ¿Qué puedo hacer? Herberto Peña Dice saludos Herberto Peña ¿Cómo está distribuido? Freddy Torres El Juda Dice Marta Ester Muchas gracias Marta Ester también Diego Tojín Dice saludos Freddy Saluditos Erika García Saludos ¿Quién está apoyando por aquí? ¿Quién más está apoyando? ¿Cómo están las fans De Hueso Colorado? Aunque no las miro por acá Reina Gracio Orozco Saludos A ver A ver Fíjense Es lo que les digo Muchas de las que dicen Que dicen Freddy yo te apoyo Cuando llegan las camisitas Freddy yo te apoyo Aquí es donde se ve el apoyo Ahí Y en los videos Que sube uno Grabados Y en la foto Víos Ahí es donde se ve el apoyo En sus comentarios ¿Quién está apoyando al 100%? Pues mucha gente nos ve Pero la gente que no apoya Nomás va y se mete Ve el video Y pues no comentan No apoyan ¿Verdad? Este Sus buenos comentarios Es apoyo Como ahorita Después de la review Voy a subir un video Ahí que Hicimos ahí Con el compa Ahí de Grupo Comando Único Y ahí voy a subir Un video cortito más Dani Castelún Saluditos a Dani Castelún Y pues ahí se ve El apoyo Y les voy a comentar ahí Para que opinen A quién le gustaría Un dueto con ellos Con los muchachones Yo te apoyo Dice Luna Andrea Gracias Luna Andrea No pues ahí en los comentarios Ahí se ve quién apoya Ahí en Yo me meto a ver Todo lo que publico yo Mis fotos Mis ruidos Yo veo quién le está En tu corazón Quién le da like Quién comenta Ahí se ve Ahí se ve el apoyo De verdad Quién te apoya ¿Verdad? Aquí estamos Judas Dice Lucy López Gracias Lucy López Que Dios te bendiga Siempre Dice Yulia Mea Gracias Yulia Mea Igual a usted Dios la bendiga Siempre Ya llegó Elisa Vele Montaño Dice aquí ando Compartiendo Gracias Elisa Gracias Chulada Es una de las que más apoyan Y gracias por las cien estrellas También Ya estuvieras en el cumpleaños De tu hermano Juan Dice Nicole Becerra No Cómo voy a estar Si no me Si no me Mi toco Cómo voy a ir A su Fiesta ¿Verdad? Si me hubiera invitado Juan Me dice ven Pues yo voy Pero cómo voy a ir Allá Anta Juan Solamente puedo llegar Allá afuera ¿Verdad? A ver si sale Pero quién sabe Si lo dejen salir Clary Godinho Ahorita le voy a decir Al Marcos Que vayamos Para allá Al compa Marcos Voy a decirle Al compa Marcos A ver si quiere salir Juan Te mando saludos El macandón Dice Sergio El bailador Me lo jalas Tito hermanón Gloria Anoche Pues yo mismo Se los dije Ahorita Que me desvelé Anoche en TikTok Tuve bueno La interacción A la hora que me salí Había a mí todavía Mil personas en TikTok La gente está apoyando Machina en TikTok Está apoyando mucho Le estoy diciendo Que se me conectaron Casi cuatro mil En TikTok Anoche que estábamos tocando Y me dieron Doscientos mil Y tantos likes Cien mil personas Nos vieron Allí apareció Cuantas personas Nos habían visto En ese en vivo Le tomé capturas Pero le tomé Con el celular Acá no las tengo No hombre Lo saca José Si yo Pura patada No Jesús Guerrero Yo no estoy diciendo Que me voy a ir a meter A su casa Que allá afuera Afuera no tienen Por qué hacer nada Porque la calle No es de él Dije que afuera Y usted no me conoce Y viejón Usted cree que Yo me voy a dejar Patear No me dejo Patear ni de usted Yo soy tranquilo Pero no he dejado No me conoce Pues Pero a mí me gusta Hablar tanto Pregúntale Desde Las Vegas Cómo le fue Dice Si se va Si Ve a darle Un abrazo A su hermano Dice Enorma Vizcarra Si Pero más Que lo dejen salir Hola Violeta Cartagena No me parece Que nos estás viendo Pero no me aparecen Los comentarios Ahí está tu prima Cositando ¿Cuál prima será Gloria Madrigal? ¿Cuál prima será La que está ahí? A mí no me hablan Porque pues yo no tengo Muchas de las primas Que se la pasan con él No me hablan Porque pues yo no tengo Billetes ¿Verdad? Yo no tengo billetes Mucha gente así es Mi gente Mucha gente es así Y yo me doy cuenta Uno se da cuenta Uno se da cuenta Que cuando ven Que tienes billetes Sobran amistades Y cuando ven Que uno no presume Que uno tiene billete Que uno anda así Nomás así Tranquilón No se acuerdan Ni de uno Ah pero Si me fuera bien Si me llegara Si llegara A levantar mi página Esta A muchos seguidores Mi ticto Pues ahí va para arriba Ya vamos A llegar a los 250 mil Que lleguemos A medio millón Un millón Y que me vaya Que me esté yendo bien Ahora si se van a acordar De mi Todos esos que Que no se acuerdan De mi Así pasa Así pasa Pero la gente A mí me da risa Nomás Porque Pues lo bueno Que estoy yo Yo estoy observando Quien y quien Ahorita está Quien está ahorita Por si me llega A ir bien No soy orgulloso Pero si me llega A ir bien Los que se arriben Ya después Ya cuando ya esté Todo Todo bien Ya ahora si voy a decir Ah No pues Pues si lo voy a saludar Si me saludan Aquí en vivo Pero ya Yo voy a tener la mente Que son personas Que llegaron Ya Ya apoyarlo a uno Ya cuando está Ya todo Hecho Y no desde abajo Se me entiende Uno Yo estoy en todo Aquí viendo Quien me apoya Y quien no Y es lo que Es lo que Puede pasar Porque el mundo Da muchas vueltas Fede Alegua Se mira que eres Bien colón Viejón Dice Sergio El bailador Pues aquí vivo Aquí vivo Viejón Manda mi mensaje A mi cuenta personal Y cítame aquí Donde quieres Para que me lo digas En persona Mira Esta es mi cuenta personal Aquí vivo Cerquitas de Modesto Manda mi mensaje Ahí Tu Sergio El bailador Y hasta voy a hacer Un en vivo Cuando me lo estés Diciendo en mi cara Sale Esa es mi única Esa es mi única Cuenta personal Vamos a ver Ahorita Vamos a ver Si me mandan El mensaje A ver quien es Más culón Ahí mero viejón Sale Yo no soy Bocón Pero Me gusta en persona Usted aquí Estaba Diciéndome eso Ofendiéndome aquí En el en vivo Pero en persona No teníamos A decírmelo Los que dicen aquí Por comentarios Son los que son culones Los que se quedan callados Y hacen las cosas O te lo dicen de frente Esos son los que Los que vienen a decir aquí Solamente son bocones Hay muchas borregas aquí Tirándote Por apoyar Por Tirándome Por apoyarte Dice Heriberto Peña Como te van a tirar Heriberto Peña Si me estás apoyando Si me estás comentando mal Te van a tirar Las que me siguen Las que me apoyan Pero si me estás apoyando mal Las que vengan De otras Las que vengan De otras páginas A tirarte No les hagas caso A ver coméntame Quién te está Quién te está tirando Las que me apoyan a mí O otras O las borregas Que vienen a insultarme A mí también Porque Si son las que vienen A insultarme Pues no les hagas caso Viejón Vienen a insultarme Ahorita voy a hacer un en vivo Le voy a decir al compo Marcos Que vayamos a Santa Juan Ahorita voy a llevarle un regalo A ver Déjenle hablar al compo Marcos Una vez aquí A ver si contesta Muy bien No le hace que nos corra La media Acá y vamos a llegar Ahí va a haber gente Que tiene que salir Para afuera Y se lo mando Con la gente que salga Ahí se lo manda Mi carnal Juan Ahorita vamos a ir para allá A ver A ver Reina Gracia Orozco Saluditos a Reina Gracia Orozco A ver El Marcos Anda en el baño El Marcos Eso viejón No se deje De ese amado guerra Así es viejón Ustedes creen que a mi madre Me espanta con mensajes No me espantan Aunque traigan Cuete en la mano Yo estoy acostumbrado Pues viejón No es que no me gusta Ser tan bocón Yo estoy acostumbrado ¿Por qué creen que los de fuera Arranque el corrido Que me hicieron El compa Freddy Torres Escúchenlo Lo que dice Este A mi me han querido Hasta quitarlo Un poquito que traigo Y con cuete en la mano Y ni me he dejado Imagínense Es que vine a comentar Aquí con comentarios Que me van a mi espantar Lo que le están mandando mensajes A Elizabeth y Montaña En privado Que me diga esto Y que lo otro Y que Ahora van conmigo Y que a mi hermano Lo tumbaron O que no se que Y que era un buen conmigo ¿Ustedes creen que me van a espantar A mi con los comentarios Me dan risa? Tú eres buen muchacho Freddy No caigas en malos comentarios Dice Griselda Sánchez No pues yo no Hola Kili Marina Dice Freddy Saludos Hola perdido ese milagro Solamente les digo que Eri Briones Saludos compa Eri Briones Que a mi como me van a espantar Con comentarios Que Me dan risa a mi Hola mi Freddy Torres Dios te siga bendiciendo Usted siga adelante Dios siempre está contigo Dice Graciela Guzmán O este animalito Que no se sale Vamos a abrir la puerta No lo se meten más Verdad Algo que te diga tu corazón Dice Ya 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 que dice Compao Marcos Ya me estoy diciendo Porque no contestó la llamada A lo mejor anda en el baño Compao Marcos Pues fue para su casa Como ven Le estoy diciendo Que vayamos allá Tijuana Ahí está Ya hasta que lo veo Compao Marcos Desde Linares Nuevo León Compa Freddy Dice Eri Briones Eso viejón Saludos hasta Linares Nuevo León Si que es Yo te comenté Un comentario Me insultaste Dice Angélica Urbilleta Pues yo nunca te he insultado Aquí nunca me había aparecido Un comentario tuyo Jamás Oiga Y si le insulté A lo mejor viniste a decir Algo malo Pero yo que me acuerdo De tu nombre Nunca has venido a comentar A esta página Primer comentario Que veo tuyo Eres un ser humano Hermoso Sencillo Dice Evelyn Ruiz Gracias Evelyn Ruiz ¿De dónde me saludas? Dice Arturo Almenar Estás como tu hermano Hablas detrás de cámaras Pero de frente Son miedosos Tú eres el que estás hablando Detrás de cámaras Tú eres el miedoso Ya te dije Ahí es mi cuenta personal Alfredo Torres López Vivo aquí cerquitas de Modesto Aquí me la paso en el mall Pues no sé Qué traigas conmigo Yo no te he hecho nada No sé ni quién eres Eres una cuenta falsa Te espero aquí Cuando quieras venir No vayas wey Si no contaron contigo Pa' qué Dice Esteban Pérez Sí Pero no todos pensamos Igual Nomás les mando Si voy para el compa Marcos Nomás les mando el regalo Ahí Si no sale el conchuch Y ya Ellos no fueron su cumpleaños No vayas para De repente pasar un mal rato Dice Herberto Peña Sí ellos no fueron Porque José no los dejó Por eso no fueron ellos Pero ellos se hubieran ido El año pasado bien que fueron Chuchi, Chuma y Juan Ah no el Chuchi andaba ocupado Pero Chuchi y Chuma Este Juan y Chuma se fueron Ellos se fueron a Y eso que tiene Sergio el Bailador Que tenga uno rojo Dos o tres Que tiene Que tiene que tenga Ay si sabes que carro traigo Por qué no me dices en persona Miedoso Que risa me da esa gente Ya llegamos a mil compartidas Dice Elisabeli Montaño Y gracias por las cien estrellas Elisabeli Montaño Se van a dejar malos borreos Que andan ahí Que estás viendo Que me están apoyando ¿Cómo ves Elisa? Roque Estrada Te aprecio mucho Freddy Desde Tamaulipas Saludito a Roque Estrada Le mando un abrazo Desde Tamaulipas Perdón Hola bendiciones No hagas caso Dice Rosario Velarde Saludito Rosario Velarde No hagas caso A gente chismosa Tú sigues siendo una buena persona Dice Carmen Hernández Gil Muchas gracias Carmen Hernández Gil Por apoyarme Tú no hagas caso Si les molesta tu brillo Que se Que se ponga el lente Dice Evelyn Ruiz Si les molesta Les molesta Que ustedes me apoyen Chequen como va mi Tik Tok Chequen Chequen que se los voy a poner Para que les den más coraje A sus güeyes Chequen como vamos Vamos rumbo a los 250 mil Mi gente Hoy Hoy Vamos a llegar A los 244 mil Se fijan si no Se fijan si no Hoy vamos a llegar A los 244 mil Mi gente Se fijan si no Si creen que lleguemos hoy O no A ver Nunca pero nunca Has estado Que tú tienes Tu propia Esencia Es algo que A muchos les falta Dice Evelyn Ruiz Tacanigua Lau Laurita Gracias Lau Laurita Por apoyar también Muchas gracias Muchas gracias Lizzy López Hola Lizzy López Como estas Soy Patojas Ah Eduardo Manso Acá andel Patojas Que hubo le Patojas Acá Uno que apoya Machita en Tik Tok Bienvenido viejón A mi página Nueva del Face Ya nos sigue Que onda viejón Como esta usted Yo estoy bien Gracias a Dios Aquí desvelados de anoche Allí con Nos desvelamos con Paola Y ahí la gente Ahí unos de Guatemala Ahí que andaban Ahí los uní A Milaya Y andamos cotorreando Viejón Ahí andamos cotorreando Como ve Como ve Como ve viejón A ver Reina Gracia Orozco Saluditos a Reina Gracia Orozco También que anda aquí apoyando A ver Que es más Anadalina Marcial También 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 Alina Marcial Que anda por ahí apoyando Hola salúdame Dice Juana Gutiérrez Saluditos Juana Gutiérrez Ya nos apoya La reguena algo mi gente Ahorita te sigo aquí campeón Gracias viejón Eduardo Manso Gracias Por seguirme aquí también Viejón Como le apareció Me en vivo este Ok Aquí estuvo Reina Gracia Orozco Saludos a Reina Gracia Orozco Que anda apoyando También Alma Cárdenas También Andan con todo Aquí apoyando Quien más son nuevos De los que andan aquí Corazoncitos para mi paisano Dice Marisol Valencia Gracias Marisol Valencia Por dar mis corazones Al en vivo Gracias Gracias por dar También likes A los que dan likes Gracias a los que le están Picando aquí a los corazones Hola compa Frey No lo invitó Su hermano Juan De su cumpleaños hoy Saludos desde Soledad California No Carlos Arredondo No Él de sus ganas Se me invitaría Pero pues ya sabe que Pues José no me habla Y luego usted cree que Los va a dejar que me inviten Para allá Por eso Ese es el detalle Como ven Evelyn Ruiz Saludos a Evelyn Ruiz Como estamos Evelyn Ruiz A ver Anita Durán También Anita Durán ¿Cuál es tu TikTok? Dice Heriberto Peña Mi TikTok es este Déjense los muestro Déjense los muestro A ver Déjense los muestro Mi gente Es ese Frey Torres 3006 Oficial Freddy Torres 30 06 Oficial Esa es mi cuenta De TikTok Tengo otra La de reserva Es Freddy Torres El Judas 30 Freddy Torres El Judas 30 Y este es Freddy Torres 30 06 Oficial Es donde Ya llegamos 243 mil Vamos para los 244 mil Ya Ya vamos rumbo a los Ya vamos rumbo a los A los 250 mil Ya me contestó el compa Marcos Vamos a ver que dice Hola Azulma Reyes Saludos vos Cuídate Hola Azulma ¿Eres de Guatemala o qué? O de donde eres? Cuídate tú también Andan al bingo el compa Marcos A ver Hola Pollo Llegando dice Elsa Ruiz Ya llegó al último Colomberos Elsa Ruiz Saluditos ¿Cómo estás? Tú deja que Dios te encargue de eso Dice Chispita Morales Así merito a Chispita Morales El Gallo Michoacán Méndez Dice saludos desde Chicago Bendiciones para todos ustedes Chicken Wins Eso es todo viejo Saludos hasta Chicago Carmen León Saluditos a Carmen León Que anda apoyando Yo te sigo aquí Desde hace mucho Freddy Dice Eduardo Manso ¿A poco ya me seguí en esta? A lo mejor me seguí Hace en la otra página Viejo Es que tenía otra Tenía otra que estaba Como Freddy Torres Baterista Pero Yo tenía muchos seguidores Más de 300 mil Pero lo eliminé Porque tuve un problema Viejo Tuve un problema De que Pues por la página De mi hermano Que le metió el copyright Y Y un video que subí Y me lo Él me lo Me lo reportó Y me castigaron la página Y mejor la eliminé Y abrí esta nueva No vayas a ver A Juan Tiene COVID Dice aquí Pekele ¿A poco sí? A ver Teresa Farías Saluditos Teresa Farías ¿A poco Juan les dijo Que tiene COVID? Mari Montes Hola Mari Montes Saludos Distribuidos Gracias Gracias a todos Los que me están apoyando También con sus Buenos comentarios A todos los que me apoyan También este Compartiendo mis fotos También mis fotos Cuentan Mis ruidos Que subo Como de hace rato Ahorita después de este Voy a subir un video También Este A todos los que apoyan Ahí con sus buenos comentarios Que me ayudan A distribuir Que le dan corazón A mis videos Los corazoncitos Cuentan mucho allí Distribuyan en grupos Públicos Fan Por favor Dice el aula Ahorita Si en los grupos públicos Es mejor Si los distribuyen En grupos que están privados Pues no los ve la gente Nomás los ven ustedes Que están ahí Y si los distribuyen En grupos como de bazares De donde venden carros Venden casas Rentan casas Todo eso que son públicos Los puede ver más gente En sus videos Estaba preparando Ceviche de camarón Recién llego A casa mi pollo Dice esa vez Órale No pues que rico Un cevichito de camarón La neta De lujo Un cevichito De camarón Es lo que se me antoja Ahorita Porque ando como si Anduviera bien crudo Por la desveladona Que traigo Dice Linares L.A. Vale ya no te burles ¿De qué me estoy burlando? Pues viejón ¿Por qué dice que ya no me burle? ¿Yo de qué me estoy burlando? Eso de tocar la cumbia De la pizza No es burla A lo mejor hasta la cumbia De taco Nos aprendemos con ellos No es burla ¿Por qué antes le sirve a él? Antes le sirve a él Que la toquemos Ahora que saquemos la historia De las burras Que él toque la historia De las burras Va a estar mejor Para mí Que la toquen otros grupos Va a estar mejor Para mí Porque esa cumbia Yo la compuse La historia de las burras La gordita Pero bien bonita También Si las tocan ¿Qué tienen? Pues para eso Las graba uno Todos tienen COVID Dice Heriberto ¿A poco sí Andes teniendo un COVID Pero un cobijón No para dormirse a la noche Con la chispita Morales Gracias aquí A la chispita Morales Con todo todavía Varios de esa casa Tienen COVID Dice ¿A poco lo hablo ahorita Y eso? No me voy a decir Que tengo un COVID También porque ando tosiendo Duerme amigo Dice chispita Morales Si no Pero si me duermo ahorita Ya no me voy a poder dormir En la noche Chispita Morales A ver ¿Qué pasa? Mejor me voy a A poner a subirles un video Ahorita que hice en el mall Con el muchacho de comando único Dice que a lo mejor Pronto grabamos un dueto Este Y ahorita lo subo Y me voy a poner Ahí a contestarle Los comentarios en Facebook Porque casi no les he contestado Comentarios Tengo días que les contesto Poquitos Voy a ponerme a contestar Eso un buen rato Un buen rato Y ya que descanse Y ya al ratito A lo mejor entro en TikTok Ya como a las ocho y media O nueve Y por ahí Ya me meto un ratito Ahí al TikTok Dice Reina Gracias a los que Saludos Ahora resulta que Te dan órdenes Freddy Dice María Torres ¿Cómo ves María Torres? Saluditos a María Torres Que nos anda apoyando aquí Vamos a ver Cómo vamos aquí En este en vivo Vamos a meternos Ahí vamos a ver Cómo vamos De todo a todo Mucha Chávez Flaco Dame las mijón Acá ya sabes Donde van Oh sí Sí Ya van un chingo De compartidos Mi gente Eso es todo Mi gente No Pues ya Mil treinta y cinco Muchas gracias Muchas gracias Se les agradece Mucho mi gente Mucho se les agradece Amigo Jaja Perdón Dice Chipita Morales ¿Por qué perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste o qué? Dani Giovanni Reymundo Saludos Aquí nos anda bien Dios nos saluda Dios nos miras A ver Beto Gutiérrez También a Beto Gutiérrez Bienvenido aquí A mi página nueva Marta Covarrubias Dice hola Buenas tardes Saludos a Marta Covarrubias Buenas tardes Tu cuñal dijo Que habían salido Los niños positivos Dice Gloria Madrigal Ay joder ¿A poco sí? Dijo En un en vivo Que no mencionen La palabra del bicho Dice Lucy López Oh si es cierto Que no mencionen La palabra del bicho Sol Marreyes Saludos a Sol Marreyes Saludos Bendiciones Freddy Torres El Judas Dice Irma Navarro Carranza Hola Irma Navarro Carranza Bendiciones por usted También saluditos Muchas gracias Por apoyarme Yessi Hernández Bienvenida A mi página También Yessi Hernández Porque te dije Amiga Dice Chipita Morales Ah Está bien Chipita Somos amigos No soy tu amiga ¿Eh? ¿Cómo que amiga? ¿Cómo que amiga? ¿Eh? ¿Cómo que amiga? Pues Chipita Vale ¿Cómo que amiga? ¿Eh? Te pasas Nico Ay Madura Esparza Dice Bendiciones Freddy Gracias Bendiciones Por usted también Ese Rubén Valderas De donde nos mira viejón Saludos Saludos a Rubén Que anda por ahí Saludos viejón Desde Atlanta Jordan Dice Oscar Blanco Saludos al compa Oscar Blanco Hasta Atlanta Jordan Pronto vamos a andar Por allá también Primeramente Dios Pronto vamos a andar Allá por Atlanta Jordan Mi gente también Vamos a ir para Teneci también Primeramente Dios Saludos de Dallas Dice Raymundo Infante También vamos a ir para Texas Eva Maldonado De salud Freddy Saludos bendiciones Freddy Feliz tarde Dice Eva Maldonado Eva Maldonado Igual saludos bendiciones Por usted Feliz tarde Espero se la ande Pasando bien Esta tardecita Saludos de Querétaro Freddy Dice Peke Peke L Saluditos Hasta Querétaro Silpita Morales ¿Por qué te ríes? ¿Eh vale? ¿Por qué te ríes? A ver dime Dime Saludos bendiciones Dice Ana Medina Saluditos Ana Medina Requel Negrete Bienvenida a mi página A José Castillo Que anda por aquí también Bienvenido a mi nueva página Hay los que no me siguen Pónganle en seguir O no se les aparece Me gusta Dos veces me gusta Y los va a mandar ahí Les va a dar una opción Los dice favoritos Ahí tienen que ponerle Maribel Peña También bienvenida A mi página nueva Bienvenida también A luz de Cristo Ortega también También bienvenida A mi nueva página Aquí de Freddy Torres El Judas Mi gente A los que no me siguen En Tito Todavía estoy como Freddy Torres 3006 Oficial Ahí búsqueme Les va a aparecer Mis dos cuentas Que tengo Una es Freddy Torres 3006 Oficial En la que tengo Muchos seguidores Pues ya más o menos Por eso digo muchos En la otra Que tengo pocos Como dos mil y algo Es Freddy Torres El Judas 30 Son cuentas de Tito Esas dos Son las que les va a aparecer Al buscarme Freddy Torres El Judas Ahí este Síganme Y los sigo También Sale Evelyn Ruiz Saluditos a Evelyn Ruiz Que anda aquí apoyando También Blanca Gil A Blanca Gil Evelyn Ruiz Y Blanca Gil De donde me saludan Comenten de donde me saludan Por favor Los seguidores nuevos Los seguidores nuevos Como Evelyn Ruiz De donde están saludando Al Judas Patas Peludas Comenten un chilaquile Yo soy tu amiga Y tu fan Eres muy guapo Me gustan tus ojos Dice Teresa Venía a mi nueva página César Madrigal Ramírez Saludos desde Tangancícuaro Michoacán Judas Eso viejón Arriba Michoacán Saludos hasta Tangancícuaro Michoacán Y a toda la gente Por allá Saludos aquí al compa Este César Madrigal Que nos anda saludando Desde Tangancícuaro Michoacán Gracias por apoyar Viejón Dice a ti tampoco Te gustan los tacos De Celinares A mi me encantan Los tacos Viejón Como no Como no Los taquitos Es lo mejor Viejón Cervantes Rocío Dice hola Freddy Buenas noches Bendiciones Saludos desde Celaya Guanajuato Allá son las 7 Verdad Por eso me dice Buenas noches Bonitas noches En el Daguayo En Chicago También ya son las 8 Ya es de noche Chicado Saludito en el Daguayo Que pase bonita noche En un rato más Yo creo como a las 9 8 y media 9 me voy a meter Allá en Tik Tok A ver quien anda De estos Quedan aquí De por aquí A ver quien anda Allá en Tik Tok Saludame Freddy De Atlanta Jordan Dice Silvia López Hola Silvia López Saluditos hasta Atlanta Jordan Eh no aquí ando No me he salido Dice ya nada Dame Oh no te había visto A lo mejor ya no habías comentado Ah por eso pensé Que te había salido Es triste Es triste Que tus hermanos No hagan Eh Es triste Que tus hermanos Hagan lo Lo que tu hermano Les dice Dice Lina Marcial Si pues Es triste Pero también Nadie los obliga Verdad Si ellos quieren Estar ahí Pues Es porque quieren Verdad No se si les de miedo Salirse de allí Y estar así Como yo Independiente Fuera de ellos A mi no me da miedo Estar así Yo aparte Mientras uno Chambié Y uno le echa ganas Dios no lo abandona A uno mi gente Jamás lo va a abandonar Dios a uno En ningún lado Dios no lo abandona A uno Puro Tepeque y adelante Y adelante Y a Patzingán Y a Jorge Miranda Eso viejón Arriba Tepeque Y a Patzingán Como no Si por allá Me la pasaba Nos contrataban Mucho en Tepeque Y pagan bien Pagan bien la música Saludos a toda la gente En Tepeque Una gente chingona Por allá Vamos a los tacos Dice Clary Gadón Gudiño Pues manda el mensaje Y me vas a invitar Recio Vámonos Ya sabes Ahí en mi cuenta personal Le haces ¿Cuál es? Me sigues en Instagram Freddy Torres 51 65 Luego Luego Unos taquitos ¿Quién soy yo Para decir que no? Ay Saludos a mi tóxico Ya me voy a trabajar Cuídate Y más tarde Te veo Dice Lucy López Eso Ya está Lucy López Que te vaya bien Ahorita voy a subir un video Aquí en mi página Esta también Hay para que Apoyen con su corazón A ver Freddy ojalá y pronto Vayan para Texas Dice Mari Torres Pronto vamos a ir a Texas Primera 22 Pronto pronto Patti Vargas Dice bendiciones Freddy bendiciones Con usted también Patti Vargas Dice donde me saluda Aquí estoy con José Vente aquí estamos Celebrando el cumple De Juan Dice Linares L A que te voy A que le dijo Lucio No creo Saludos de Ciudad Juárez Chihuahua Dice María Mendoza Saluditos Hasta Ciudad Juárez Chihuahua A mi prima Que vive en Ciudad Juárez Chihuahua A toda la gente Que me sigue De Ciudad Juárez Chihuahua También saludos Saludos bendiciones Freddy Dice Marina Ibarra Eso es todo Marina Ibarra Gloria querida Llegó la perdida Gloria querida Al último Pero llegó De salud Freddy Un día andas pues perdida Te cargan cortito Mi gente Pues yo siento que Usted se la rifa Donde quiera Viejón Dice Amado Guerra Viejón Gracias Pero si hay que echarle ganas Donde quiera Viejón Donde quiera Ustedes saben que nada Es para siempre Y Se cierra una puerta Y se abre otra Por ahí Dicen así el dicho Y pues Tienes que ir así Echándole ganas No porque ya Ya no trabajes Con cierta persona Ya no vas Ya vas a dejar De trabajar para siempre No Ustedes cuando salgan De su trabajo Tienen que buscar Otro trabajo Así es la vida Así es la vida No nada es para siempre Tenemos que salir adelante Como sea Y echarle ganas Y no rendirnos A como sea Y ahorita aquí me ven A mí en Face Ustedes Pues generando algo Un poquito Aunque sea En TikTok también Gracias a Dios Que me está yendo Muy bien en TikTok Mis videos El que subí Las monedas Ya va a llegar A 300 mil vistas Pues ahí va Generando Se me entiende Poco poquito Y luego de la música De la música También poquito Y ahí van echándole ganitas Y así van a seguir Siempre echándole ganas En cualquier cosa Saludos Y aquí estoy con él Y sus carnales Y silenales Elea Que te voy a Que de Julosia A ver comenta Pues en una foto Mándame una foto aquí Ahí tómatela Tú con ellos Y me la publicas Ahí en un comentario Y así es como Te voy a creer De hecho Ahorita voy a subir Un video nuevo Ahí me la Me la publicas En los primeros comentarios Y ahí voy a verte Porque yo al subir El video Veo luego Quien Quien comenta primero Y ahí puedo ver Tu foto A ver si siento Que estás ahí Con mis hermanos Y es cuando Te voy a creer Hola Lizzy López Y si Freddy Si o no Lizzy López Como no Tenemos que echarle ganas Sea como sea mi gente Me despido Quincy Mucho muchas gracias Por quedarse hasta el final Muchas gracias Por ayudarme a compartir Mucho Muchas gracias Ahorita voy a subirles Un video ahí Para que se lo queme Un video pequeño Y al ratito Si hay modo Nos vemos en TikTok Ya saben Pa' charla Surma Reyes Bendiciones Pa' ti también Te mando un abrazo A todos Gracias por apoyarme Nos vemos Al ratito Sale Y ahí vamos Ya vamos a llegar En esta página A los ¿Sabes cuántos llevamos ya? ¿Cuántos llevamos? Ya vamos a llegar A los 22 mil Mi gente Ya vamos a llegar A los 22 mil Y es gracias A todos ustedes Que me andan Apoyando Machin Muchas gracias Ahí vamos Poco a poquito Hasta ratito Sale Bendiciones para todos Bendiciones para todos